Hola amigos de Underground Tuning, nos encontramos acá nuevamente un vídeo más para el Scion ya tenemos lo que son los visors que vamos a ponerle en las ventanas o los windows pane que le vamos a poner en este momento acá a lo que es el Scion así que no te lo pierdas, te vamos a mostrar de la forma más adecuada de ponerlos para que no tengas ningún inconveniente ok, lo que vamos a ocupar va a ser un poquito de acetona o thinner para poder limpiar lo que es la superficie de la orilla con un wiper vamos a limpiar lo que es esta orilla donde llega el WINDOPIN vamos a limpiar todo esto, todo, 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 todo hasta acá para que quede realmente bastante limpio y no haya ninguna imperfección al momento de poner el tape doble cara así que vamos a continuar en este momento, vamos a limpiar bien la superficie ok, lo que vamos a hacer primero va a ser presentar la pieza para que veamos si en realidad queda el área que vamos a limpiar vamos a, en este momento, vamos a presentar la pieza es bastante, bastante justo a la orilla donde vamos a limpiar todo a la orilla vamos a proceder en este momento a limpiar acá tenemos que tener mucho cuidado porque es plástico luego acá vamos a tallar muy, muy bien porque acá es donde tiene que quedar bien limpio para que se adhiera al side doble cara no les recomendaría el mover o abrir la puerta, no se lo recomiendo sino porque así ya va a quedar visto en el lugar donde va a quedar la puerta si podemos comparar aquí está sucio, aquí ya está quedando bastante limpio así continuamos hasta que la pieza esté, este es todo el mugre que le estamos quitando que así a simple vista no se observa nada pero así está bastante, bastante mal con el acetona o tiner lo que hacemos es que todo el exceso de grasa o algo malo que tenga aquí la pieza que impida que se adhiera al 3M el side doble cara va a removerlo ok procedemos en este momento a presentar la pieza y a pegarla pueden observar esta que trae su su tejido doble cara acá, nomás vamos a acomodarlo un poquito mejor vamos a proceder a retirarlo lo retiramos cuidadosamente la forma más fácil es no estarlo moviendo no estar moviendo la pieza al momento de estarlo haciendo para que no se nos esté despegando así que como ya lo presentamos y vimos que queda justo a la orilla lo vamos a colocar ahora vamos a colocar justo lo que es la orilla en el frame del carro ok ahora sí nos vamos a ir colocando toda la orilla toda, toda, toda la orilla así vamos a ir levantando un poquito ejerciendo un poquito de presión y voilà ahora con un trapo vamos a... lo que vamos a ir haciendo es asegurando esta pieza el side doble take nomás haciéndole un poquito de presión para que se adhiere o adhiera ok así de fácil es colocar lo que son los visor y aquí no va a haber ningún inconveniente que nos pongamos a pensar nosotros oh no, es que con el aire o con el viento o que se vaya a despegar como pueden observar el side doble take es bastante, bastante bueno y no se despega esto queda bien agarrado si limpiamos bien la superficie si no la limpiamos bien es ahí donde pasa el problema que se nos empieza a despegar u otras personas lo que hacen es colocar una especie de remaches aquí no lo recomiendo simplemente el poder limpiar bien la pieza para que nosotros podamos trabajar bastante, bastante mejor y que no se vaya a despegar lo que es el side doble take ok vamos a hacer lo mismo procedimiento en el otro lado del coche ok, así continuamos limpiando lo que es la parte que vamos a a colocar en este lado el side doble take les recuerdo lo que usamos el líquido a stener o acetona lo que estamos utilizando para poder remover toda toda esta suciedad en la que no permite no sé si alcanzan a ver toda esta suciedad cuando nomás solo colocan el side doble take es que no agarra y que a los días ya se les empieza a despegar entonces por ese motivo es de que no les queda bien pero si lo hacen de esta forma limpiando un poco unas dos pasadas con thinner o side doble take nos va a quedar el mejor resultado esta es la segunda limpieza que hacemos creo que va a este lado creo que si va a necesitar una tercera porque si está bastante más sucio todavía sigue saliendo mucha suciedad vamos a darle una tercera limpieza lo importante es que esto quede bastante limpio ok esta es la tercera y ya con la tercera nos está quedando como nosotros queremos ya bastante limpio bastante fuera de las manchas ya están removiendo y está quedando bastante bien ahora vamos a colocar ya la pieza primero antes de remover el tape recuerden siempre presentar la pieza para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de poderlo colocar entonces ya teniendo la base de cómo va vamos a retirar lo que es el la protección que trae el side doble tape lo rojo lo retiramos procuramos siempre no tocar la parte donde tiene tape simplemente retirar lo que es el plastiquito rojo ya media vez retirado eso comenzamos con la punta a colocarlo en el lugar donde va y voilà vamos a hacer lo mismo con el trapo vamos a pegarlo para que se diera más y aquí si vamos a ejercer toda la presión que podamos para que se adhiera muy bien como les repito la única forma de hacerlo perfecto es limpiando bien la superficie donde va a quedar si no toda esa mugre hace que el side doble tape se despegue así que esto ya está listo ya ahorita mismo vamos a lavar el carro le podemos tirar agua y no le va a pasar absolutamente nada no quiere decir eso de que si lo jalamos ahorita si se despega pero agua si ya le puede caer así que no es ningún inconveniente con el side doble tape siempre y cuando ya esté bien 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 seco bueno esto ha sido todo por este vídeo vamos a dejarlos con unas tomas cuando el coche ya esté limpio y esté lavado para que lo puedan observar como se miran lo que son los visor o los windows bend en un sion tc 2016 gracias por haber visto suscríbase al canal porque vamos a continuar con más vídeos gracias ok amigos así nos quedó ya el coche ya está lavado ya está listo aquí podemos ver que todavía tiene unos detalles unos golpecitos al final vamos a tener que salir pintando la puerta pero ahí lo llevamos ha quedado bastante bien ya solo nos falta el hood y va poco a poco ya funciona el aire acondicionado ya está listo el vídeo así que los que gusten pasar a verlo también pueden pasar espero que les guste el proyecto como va quedando que sea de su agrado ya estamos a punto de cambiar de rines también ok amigos gracias por haber visto este vídeo nos vemos en la próxima